Somos sueños, este es sueño, un all-American dream. Somos bravos, somos fuertes, you know what I mean. Dígame qué tengo que hacer para ganarme su lealtad, para demostrarle mis intenciones. Pues yo espero que sean buenas, mi amor, porque si no me va a tocar mandar la chupa a Gladio Lomamita. Mire, yo le aseguro que no se va a arrepentir de dejarme trabajar con usted. Lo voy a hacer invencible. Venga, mía. Lo escucho. Venga para acá. Perdón, pero esto no es parte del plan. ¿Cómo que no, mi amor? ¿Cómo que no? Usted viene así con esta cosita ahí de seda donde uno siente toda esa pielecita, mami. ¿Y usted qué espera? Que yo me quede tranquilo, mi amor. Que a mí no se me levante nada. Que yo no sienta nada, mi amor. Yo soy de carne y hueso. Yo soy peligroso, mami. Pero yo no soy ese tipo de persona. Lo siento mucho, Leandro. De verdad que no. Venga, yo le enseño, mamita. Venga. Vese a llevar, mi amor. Venga. Venga, venga, venga. Como dice ahí, usted tranquila. No haga nada, mi amor. Usted quietica. Que el trabajo lo hace papá. Le voy a dar la especialidad de la casa, mi amor. Tranquila. Somos dueños, este sueño, All American Dream. Somos bravos, somos fuertes. Aquí me ves, tranzando otra vez. Muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición. Sin compasión, this is my flow. Destino clandestino, puso piedra en mi camino. Y ahora estoy luchando otra vez. Con el red de revancha suena dulce, mi venganza. Quiero decir que al fin sobreviví. Pegando de primera he ganado mis peleas. Y ya lo sé, el mundo está al revés. ¡Gracias!